Salero es una empresa de ingeniería y fabricante de soluciones y equipamientos para el sector del agua. Realmente diseñamos y fabricamos plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, sistemas de separación de hidrocarburos, plantas potabilizadoras y sistemas de reutilización de aguas. Fue a principios del año 2009, como consecuencia de la situación económica a nivel internacional, cuando realmente la empresa vio la necesidad de implementar los servicios de ingeniería, instalación y montaje, y favorecer servicios al cliente, de tal manera que pudiéramos dar soluciones más personalizadas y poder acometer proyectos llave en mano. La realización de proyectos en 3D, en BIM, llevados a la realidad virtual, nos permitió ofrecer una solución de ingeniería diferente a nuestros clientes y por otra parte favorecer y facilitar los procesos de instalación y montaje. Un proyecto completo conlleva varias fases o etapas que son desarrolladas por diferentes departamentos. Hay una primera etapa, que es una toma de datos. Ahí se analizan variables como son los caudales de entrada, las cargas contaminantes, los valores exigidos a la salida, datos como la superficie disponible que cuenta el cliente, la asistencia a nivel freático, el tema de zonas sensibles o que los equipos sean de instalación enterrada o en superficie. Con todas esas variables se analiza y se selecciona la mejor alternativa, ofreciendo una solución comercial y técnica a nuestro cliente. La tercera fase desarrolla lo que es el proceso de ingeniería. Ahí sale, puede ofrecer diferentes servicios, desde el desarrollo de planos en 2D, 3D o BIM, llevados a realidad virtual, todo tema de cálculos, cálculos estructurales de obra civil, cálculos hidráulicos y eléctricos, esquemas eléctricos, P&IDs, es decir, todo lo que engloba la fase de ingeniería. De una cuarta fase, que sería la fase de fabricación y suministro de equipamiento. Equipos fabricados por Saler, como pueden ser pozos de bombeo, tamizados, DAF, sistemas de ultrafiltración, filtros presa o cuadros eléctricos más autómata, entre otros. Suministro de tuberías hidráulicas y eléctricas, más soportes y accesorios. Y por último, es kit, plataformas, casetas o contenedores, que minimizan y facilitan el proceso de instalación y montaje. La incorporación de ingenieros, fundamentalmente en las áreas de obra civil, instalación mecánica y eléctrica, nos permitió ofrecer soluciones personalizadas al cliente y poder acometer proyectos llave en mano. Saler cuenta con capacidad y experiencia en proyectos a nivel internacional en planta de tratamiento de agua, con referencias fundamentalmente en sectores como el sector petroquímico, hospitales y hoteles, aeropuertos, industria agroalimentaria, refinerías y plantas urbanas. Todos ellos con capacidad hasta 5.000 metros cúbicos día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!